Buongía, hermanos de Braga. Estamos contentos y emocionados de compartir próximamente con vosotros en el encuentro Renovar. Somos Tote y Cristi, un matrimonio dedicado a la evangelización desde hace 16 años en España. Queremos compartir con vosotros experiencias, experiencias de parroquias, de personas, de comunidades, que han abrazado el primer anuncio para así comenzar la conversión pastoral que el Papa Francisco nos pide a todos en la Iglesia. Es un momento muy especial en el que las cosas se están moviendo, en el que la ola de Dios está llegando, es un kairos, y vosotros sois los protagonistas de esta llamada porque, como cristianos, estáis llamados a realizarla allá donde estáis, en Portugal. Nos emociona un montón el hecho de poder compartir los sueños de Dios que nos da para todos juntos, próximamente en vuestra tierra, en Braga. No faltéis. Un abrazo.